Buenos días, bienvenidos, un sábado más, un sábado que se ha instaurado aquí ya el frío otra vez después de ese veranillo que hemos tenido tan maravilloso, por lo menos aquí en Madrid y nada, venimos con toda la energía del mundo a daros lo mejor y vengo con mis compañeras Cristina Solera y Samantha Catala, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí estamos expectantes porque hoy tenemos unas entrevistas que yo vengo con una marcha, ¿qué pa' qué? Sí, sí, hoy hay de todo, hay temas de todo y además profundos, todo mujeres hoy, todas las entrevistas son mujeres, las tres que estamos aquí mujeres, pero bueno, la parte técnica tenemos a nuestro Gustavo Rodríguez que no le veis en las cámaras y a Pedro de las Heras en la parte de sonido, pero que luego se me olvida decirlo y son una parte muy importante de que todo esto salga bien y que nos podáis ver en YouTube y oírnos por la radio y nada, vamos a empezar, vamos con las noticias. Al lío, al lío. Comenzamos con la actualidad aquí a lo Matías Prat total, pero no, venimos, vengo con dos noticias hoy, ¿vale? Que hacía además dos semanas que no teníamos noticias así de salseo de este, como te gusta a ti decir Me encanta, me encanta, salseo cósmico. Pues vamos a empezar con una de estas que me gustan a mí con palabras imposibles, que no sé ni pronunciar, no sé para qué las traigo, pero bueno, ahí vamos. Es osouhiel, un popular método japonés para hacer de la limpieza un acto de sanación. Es una noticia de la mente, es maravillosa, ya sabéis, esta hueca a nosotros nos gusta y que bichamos mucho. Y bueno, pues el objetivo, por supuesto, de este método osouhiel, es que es muy difícil de pronunciar, es eliminar la suciedad, lógicamente, de la casa, pero no solo de los espacios y de los objetos, sino también limpiar tu mente. Vamos a ver lo que nos cuentan aquí en la noticia. Pues mira, la palabra osouhiel se traduce más o menos como la gran limpieza y normalmente en Japón, porque es una palabra japonesa, la realizan el 28 de diciembre, con el objetivo de recibir el año nuevo, dejando atrás ataduras del pasado que ya no sirven. Pero bueno, que la puedes realizar cuando te apetezca, que hoy sábado, no, mañana, domingo, la quieres hacer, pues te haces osouhiel y ya está. Gracias, Patric, gracias. Si te quedas tan bien. Gracias, Patric. Sí, ya está. Pues mira, está dividido en cinco tareas, ¿no? Esto del osouhiel, porque al final es como una especie de ritual, o sea, realmente es una limpieza ritual. Entonces, digamos que tienes que dar cinco pasos. El primero de ellos es limpiar los espacios en profundidad. Y cuando dicen en profundidad, ¿qué tienes que limpiar? Techo, paredes y suelos a restregar ahí. Es el armario este de los tuppers, ¿no? Sacar los tuppers y repasarlo bien. Sí, sí. Eso, mira, esto para el segundo paso, revisar armarios y otros contenedores. Y ir acumulando aquello que, pues digas, ¿esto qué hace aquí? Esto lo sabía yo ni que estaba dentro del armario, pues fuera. Luego, el tercer paso es despedirse de todo lo inútil. Es importante apreciar la contribución que hizo y determinar porque ya eso que tienes ahí no te sirve ahora y ya no hace falta que lo guardes. El cuarto punto es pagar deudas. También es importante porque las deudas son un estorbo para el bienestar. Y en la gran limpieza debe aprovecharse para recapitular las que se puedan tener y pensar en saldarlas lo antes posible. Oye, me encanta, me encanta. Y el último paso es eliminar todo lo que ya no sirve, todo lo que has ido sacando de esos armarios, pues destinarlo a donarlo o tirarlo si ya no sirve o está roto. Y así haces la limpieza. ¿Qué te parece? Bueno, pues yo me lo llevo al tema energético total, porque al final es el cuidado de la energía de la casa y cuando vamos acumulando cosas que no nos hacen falta o que están ahí haciendo bulto, pues yo la verdad es que veo la casa como una entidad. Aparte, es decir, también es como si fuera una persona, ¿no? Pues también tenerla cuidada. Y luego lo del tema de las deudas también son carpetas que se cierran a nivel energético. Es decir, voy cortando, voy limpiando, voy tal. Así que yo, fan de los O'Hill, que no sé cómo se dice, ¿vale? A muerte con el O'Hill. A muerte. Mira, cosas importantes y curiosas de todo este proceso de limpieza, ¿no? Es muy importante que el proceso se haga completo. Si se interrumpe y una parte se deja para después, puede resultar ineficada. Así que si te pones, te pones a limpiar, ¿vale? O sea, no podemos parar a comer. No. Vale, todo bien. Hombre, digo yo que sí, a ver, yo considero que es, venga, mañana ya limpio esto, ¿no? Comer, espero que siempre te da aquí un patatús. Luego es una actividad que debe realizarse con todos los habitantes de la casa. Hijos adolescentes que os escaqueáis de limpiar la casa, no. Si queréis hacerla bien, aquí todo el mundo. Y muy importante que estén todos conectados. Es decir, nada de telefonito móvil, ni los cascos puestos, ni nada. Todos a la vez y juntos. ¿Y cómo se debe llevar la limpieza? Porque es que encima hay que seguir aquí un ritual, es que es todo un ritual. Madre, es un protocolo y todo. Hay que limpiar de arriba a abajo y de dentro hacia afuera, ¿vale? Entonces, debes comenzar por techos y paredes, para después seguir con el suelo. Y aparte, desde las habitaciones más al fondo de la casa, de dentro para afuera, hasta la puerta de entrada. Y en cuanto a los dormitorios, cuando te metes en cada uno o en cada estancia, hay que hacer la limpieza siguiendo la orientación de las manecillas del reloj. De este modo, se termina en el mismo punto donde se comenzó y es como el cierre de un ciclo completo. En definitiva, que yo es que no estoy viendo la cara de Chris, pero está alucinando en colores. En definitiva, el objetivo de este tipo de limpieza es lograr un mayor bienestar. Si bien se enfoca en una acción física, ¿no? En limpiar y en dejar tu casa limpia. Va más allá de lo material, ¿no? Representa un ritual que ayuda a sacar de la vida todo aquello que es obsoleto, que pertenece al pasado y que no tiene ninguna utilidad o función en el presente. Toma ya. Se obstruye la energía, además, se bloquea. Estoy alucinada. O sea, los rituales paganos... Nada, nada. No digo nada porque tengo mis compañeras, ¿vale? Que son paganas, pero es que estoy alucinando. Yo le estoy a limpiar siguiendo las agujas. A ver, que yo me ponga a limpiar, pues si no pienso tanto. Pero oye, que hay que plantearse esta limpieza. Fan de los O'Hill. De aquí a siempre, ya. Sí, sí. Lo que pasa es que necesitas tiempo para limpiarte paredes. De hecho, ¿estás...? Este domingo me hago unos O'Hill. Sí. ¿Qué plan tienes? Unos O'Hill. Unos O'Hill. No puedo, no puedo quedar. Bueno, bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia. Y aquí vamos a hablar de música. Porque nos está gustando tanto. Y nos pasamos el día escuchando Flowers de Miley Cyrus. Supongo que sabéis qué canción es. Es una muy popular. Lo que pasa es que ha estado eclipsada por otra, tal vez muy popular, que ha nacido a la vez. Pero bueno, yo para la gente que no lo sepa, os pongo en contexto. A ver, Miley Cyrus, antes conocida como Hannah Montana, ¿no? Pues ha sacado una canción que se llama Flowers. Y es, digamos, que es como un mensajito hacia su expareja. Es verdad que nació a la misma vez que la conocida sesión 53 de Shakira Ibiza Rap, donde Shakira no le lanza indirectas, vamos, le lanza directas a su expareja. Pues Miley ha hecho una parte más sutil, ¿no? De mandarle indirectas a su pareja. Se llama Flowers esta canción porque hace referencia a una parte de una canción de Bruno Mars, muy conocida también, que se llama When I Was Your Man, que, digamos, le gustaba mucho a su expareja, Lian Hemsworth. Es que no se habla. Hemsworth. Bueno, pues esta canción de When I Was Your Man, de Bruno Mars, canta un poco, es un poco un lamento de esa pareja que ha perdido a su novia. Se da cuenta y le canta que le tenía que haber regalado más flores, la tenía que haber acompañado a bailar. Y ahora se da cuenta de que baila con otro chico que no es él, ¿no? Así, muy bonito, muy romántico. Y entonces ella, pues digamos que ha hecho ahí un giro a la letra de la canción y, bueno, el estribillo de Miley's, de Miley's, de Flowers, de Miley's Idus, dice cosas tan bonitas, o sea, tan potentes como yo me puedo comprar a mí misma flores, yo puedo hablar conmigo durante horas, yo puedo darme la mano a mí misma y yo puedo bailar yo sola y sacarme a bailar yo sola, ¿no? Como un claro de no necesito a nadie porque yo me tengo a mí misma y no te necesito a ti para que me saques. ¿Por qué nos gusta tanto esta canción? Pues precisamente por eso. Es una columna que he visto en El Mundo y la ha escrito la vitalista, se llama así la chica que lo escribe, y reflexiona sobre este punto, que al contrario que la canción de Shakira, digamos que no hurga en la herida, sino que le lanza un mensaje más allá de rencor, de decir, de empoderamiento, de no me haces falta, ahora ya estoy completa y ahora ya camino firme y ya pasó, vamos, con la cabeza bien alta por la vida, ¿no? En definitiva, lo que hace Miley's Idus es, nos pone ante las narices algo muy básico, ¿no? Que es que no somos medias naranjas en busca de nuestras otras mitades, sino que somos piezas enteras, que caminar por la vida de la mano de un compañero o compañera es maravilloso, pero no tiene que ser siempre la mejor opción, que nuestra autoestima jamás debería edificarse sobre la opinión del prójimo o que nosotros vamos a ser siempre los que mejor nos vamos a entender y acompañar. Un mensajazo de canción. Amén, tú eres tu pareja, la primera y luego ya. A mí la verdad que me encanta, Miley me parece una genia con lo que ha hecho. Me parece muy curioso que hayan salido las dos canciones a la vez, porque una es, pues quizás un poquito más desde la herida, ¿no? A herida abierta. Desde aquí, pues no juzgamos ni a unos ni a otros, porque cada uno tiene su manera de expresarse, ¿no? Y de sanar, como hemos dicho en algunos programas, la comunicación sana. Y bueno, pues cada uno elige cómo comunica, ¿no? Y luego, Miley, pues la parte que le toca de, yo me puedo comprar flores a mí misma y yo puedo hablar conmigo durante horas. Es decir, no necesito a nadie, si alguien viene a mi vida será para que me sume, ¿no? En este caso, entonces aquí pues somos super pro de fans de Miley. Además que la canción de... A ver, que lo vamos a decir, ¿no? Hemos puesto la canción porque luego lo subimos a YouTube y ya sabéis, tema de derechos, tal. No queremos problemas con nadie, entonces... Pero bueno, yo creo que, vamos, raro es el que haya estado en este planeta y no haya escuchado Flores de Miley. Entonces, esta canción, nada, no la vamos a hacer como un himno ya para nosotras tres. Nos la tatuamos. Y ya está, y además fijaros que está muy relacionado con lo que vamos a tratar hoy en todas las entrevistas, que es ese poder personal, no ceder el poder a los otros, esa autoestima, ese conectarnos a nosotros mismos. Es que aquí no damos puntadas sin hilos, Samantha. No todo preparado. Así es que nada, pero vamos que ya está tu invitada preparada. Así es que vamos allá. Hasta luego. Adiós. 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 Muy buenos días a todos esos queridos artistas. Una semana más en Darte Autenticidad. Nos reunimos aquí, todas esas personas que amamos el desarrollo humano, el desarrollo personal. Y hoy con una invitada muy, muy especial. Ella es Mariló. Y bueno, yo os voy a dar una pista. Yo no sé si esto que os voy a poner por aquí os va a sonar de algo. Bueno, ella es Mariló López Garrido. Ella es una visionaria, una pionera en los programas de radio dedicados al desarrollo humano y personal. Hace 30 años lideraba La Voz de la Noche y nos acompañaba a muchas de las personas que están hoy aquí y a muchos de nosotros en este camino de descubrirnos a nosotros mismos y conectarnos. Tiene un recorrido brillante. Es una persona generosa, con gran liderazgo de servicio, creativa, inquieta, que ha recorrido muchos lugares. Sara nos contará, pero sobre todo que esté hoy aquí. Es un honor para mí y para todos nosotros que estamos al otro lado queriendo aprender. Bienvenida, Mariló. Samantha, gracias por invitarme a tu radio y a tu corazón. Un placer, un placer muy grande. Bueno, yo podría decir muchas cosas de ti. Llevas más de 30 años dedicada a todo este conocimiento. Empezaste con Marli, con ese juego de la atención, su trabajo terapéutico. Marli Kuenner fue una de nuestras primeras invitadas aquí. Y luego continuaste con ese programa La Voz de la Noche, un programa pionero que tuvo censuras. También ahora nos contarás, porque hace 30 años hablar de todos estos temas, del desarrollo humano, la espiritualidad, la conciencia, el inconsciente. No era tan fácil como ahora, que parece que está más a la orden del día. Y luego has tenido un recorrido, bueno, has hecho muchísimas cosas. Tienes meditaciones, tienes una agenda de desarrollo personal, acompañas a personas, tienes tus propios programas. Además, la ONU te dio un premio por un proyecto fantástico en Paraguay en el que niños acompañan a niños. Niños del tercer mundo, en los que tú ayudabas a crear escuelas, orfanatos, acompañarles. Y viniste también aquí a contar a los colegios todo eso que estabas haciendo, una gran vocación. Así que cuéntanos un poco de todo ese recorrido que es tan amplio que yo no sé por dónde empezar y cómo coger cosas de ti. Pues conocí a Marli, podíamos empezar ahí, tomar ese punto de partida. Conocí a Marli y a partir de una estrecha amistad se nos ocurrió crear el juego de la atención. Yo tuve una participación no tan terapéutica como la de Marli y en ese impas me hace una propuesta a la radio y creo el programa La Voz de la Noche. La Voz de la Noche se emitía todas las noches, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y fue una pasada, fue una cosa absolutamente... Yo ya había hecho radio antes, yo empecé en 40 principales. Después estuve en lo que ahora es Radio Olé, en Radio Callao. Estábamos en el edificio de Callao, arriba del todo, con las palomas, no había ni nada. Nos pusieron una mesa con unos micrófonos y tiramos para adelante. Y bueno, dejo todo esto en un momento en un impas determinado de mi vida, que es cuando conozco a Marli. Y ahí empiezo a incursar en el mundo del conocimiento personal, de mi conocimiento personal. Todo esto es porque yo necesitaba entender y comprender cosas de mí. Entonces me puse a buscar, a estudiar, ¿no? A estudiar con entusiasmo. Porque yo en el colegio no estudiaba con entusiasmo. Pero cuando me di cuenta de la riqueza del mundo interior, y además de la necesidad, que muchas veces empieza por una necesidad. Ahí fue donde me quería beber, me quería beber la vida. Porque en realidad cuando descubres el mundo interior lo que haces es beberte la vida, ¿no? Y la voz de la noche fue, no sé, fue miles y miles y miles de personas. Yo tenía ocho personas de equipo porque era una solamente para responder teléfonos. Otra para escribir los mensajes que la gente dejaba en las grabadoras. Bueno, era, era, fue una cosa completamente inesperada. Fuimos líder de audiencia durante muchísimo tiempo. Competíamos con José María García, pero literalmente había gente que me decía, mi marido duerme escuchando a José María García y yo duermo escuchándote a ti. Así tal cual. Y de ahí, bueno, pues surge el juego de la atención, que es el trabajo terapéutico de Marley. Yo dejo la radio, me marcho a América Latina, conozco el tercer mundo, que no lo conocía, y que me parece que debería de ser algo que todo el mundo debería hacer. Todo el mundo, especialmente los que se sienten infelices y tienen depresión, deberían irse al tercer mundo y se les va a acabar todo. Fíjate tú, en el aeropuerto de Paraguay, en Petirossi, fue donde aterricé, del camino del aeropuerto al hotel, luego ya me quedé a vivir en Paraguay muchos años, veía en los semáforos niños, gente sin piernas, gente sin brazos, gente pobre, gente tirada por las calles, perros sin piernas, llenos de sarna, una cosa tan impresionante, conjugado con la riqueza del país, las frutas, los árboles, los caminos de tierra, una mezcla de vida, en realidad es una mezcla de vida, no te puedo decir otra cosa, que entré en el hotel y no salí en diez días del miedo que tenía a ver la pobreza. No quería verlo, no quería verlo. O sea, tuve que hacer todo un trabajo para salir a ver la pobreza. Y me quedé. Y te puedo decir que fue probablemente la etapa más bonita y donde me sentí más viva de toda mi vida. Y de allí, el grupo Prisa compra Radio Continental en Buenos Aires, me proponen hacer la voz de la noche en América Latina, porque en América Latina estos temas son muy interesantes. Y los argentinos, todos, o sea, el argentino le dices hola y te dice, bueno, mañana nos vemos porque hoy tengo terapia. O sea, lo del argentino, el argentino vive, forma parte de su mate, de su mate, la terapia. Y entonces me marché de Paraguay, pasé a Buenos Aires, donde tengo casa actualmente, y allí hice la voz de la noche 16 años. Y luego, en España, me vuelve a hacer una oferta Radio Voz, y se vuelve a hacer la voz de la noche en Galicia. O sea, que todo esto acompañado de mis trabajos con la gente, ¿no? De mi trabajo humano con la gente, terapéutico, de los cursos, de las meditaciones. Pero como que la radio siempre ha ido como cuando vas recorriendo un río, ¿no? Y el río va a tu derecha todo el tiempo y tú estás caminando y el río siempre va a tu derecha, ¿no? Pues un poco así, la radio siempre ha estado ahí, ¿no? Por eso te agradezco un montón que me invites a la radio. Es un honor, y además, fíjate cómo ha sido fluyendo, ¿no? En esa radio también tengo apuntado aquí una cosa que hacía, es una sección muy bonita, ¿no? Que también me gustaría que nos contaras, porque ahora las redes sociales están muy de moda, mostramos cosas, hay influencers de viajes, gente que divulga contenidos muy interesantes, pero tú en aquella época tenías esa sección que se llamaba Te doy mis ojos. Cuéntanos un poquito cómo era eso. Pues mira, esta sección nace, en realidad nace, yo tengo mucha relación con los oyentes. O sea, esto es extraño, lo que te estoy contando, porque cuando dices, bueno, si hay miles de personas, ¿cómo estás en relación con miles de personas? A mí el que me busca me encuentra. Yo soy muy fácil, bueno, tú te das la cuenta, soy muy fácil, soy muy fácil. Entonces, bueno, hubo una persona que hizo un curso mío, porque también hice cursos en Argentina, muchos cursos, muchísimos, y hubo una persona que le dan un diagnóstico terrible en los ojos, le dicen que vamos, que se va a quedar ciega, que luego no fue así, algo ve, y en una conversación con ella, en una conversación terapéutica, yo le dije, se llama Paula además, y ya lo he dicho públicamente muchas veces, lo he contado, por eso puedo hablar de su nombre, y Paula dice, yo le dije a Paula, le dije, Paula, y si es necesario yo te doy mis ojos. Y entonces, ahí me surgió, que me pasa mucho, ¿no? Las ideas son, me surgen en conversaciones donde de pronto dices algo que, bueno, que puede parecer una cosa más, pero de ahí nace algo fantástico, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que había muchas personas que no tenían la posibilidad de ver cosas que yo veía, porque yo viajaba mucho por el mundo. Y yo, yo soy muy consciente de estas cosas, o sea, yo soy muy consciente del que no lo tiene, soy muy consciente del que no lo tiene, me fijo mucho en el que no lo tiene, mucho más que en el que lo tiene. Y yo tenía oyentes en el Chaco paraguayo, que eso es, es tierra indígena, y yo tenía oyentes en la selva, y yo tenía oyentes en el norte de Argentina, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, gente que nunca jamás, bueno, gente que me veía por el transistor, porque uno de los temas, cuando yo decidí que me venía para España de dejar la radio, era que fue una lucha interna muy gorda que yo tuve, era como, es que hay gente que no se va a conectar a internet para escucharme, porque yo hice mucha radio desde aquí por internet, porque no tienen internet, es que es gente que vive, no tiene suelo, su suelo es la tierra, tienen una chabola donde viven, o una tierra de, una casa con cuatro ladrillos, porque el clima también lo permite, o sea, he conocido mucho tipo de gente, y me daba mucha cosa de decir, no van a poder escuchar la radio, y eso me hizo estar muchos más años de los que yo tenía probablemente que haber estado allí, esta sensación. Entonces empecé, creé grupos de WhatsApp con la radio, teníamos el WhatsApp, miles de personas, miles, yo tengo un teléfono solo para el teléfono de la radio, de WhatsApp, que yo ese teléfono lo enciendo y caen miles y miles y miles y miles de mensajes. Tengo muchísimos grupos que fueron coordinados por diferentes personas, tengo, no sé, veintitantos grupos con miles de personas, y entonces yo lo que hice fue, en mis viajes yo hacía fotografías de dónde estaba, y entrevistas y no sé qué, y lo mandaba a los grupos de WhatsApp y se lo contaba a la gente. Y luego cuando volvía a la radio contaba lo que había sido ese viaje y la gente, mirad la fotografía que os mandé tal, entonces les contaba lo que vivía en aquel momento y veían esa fotografía, luego veían la otra fotografía, luego veía... Tú piensa que no había redes, no había redes, o sea, había email, había una página web, pero no había lo que haya, Instagram no existía, Facebook no existía, o sea, fue una fórmula que yo me busqué porque yo soy muy sobreviviente, soy de una familia de tres hermanos, o te buscas la vida o no comes, entonces yo tengo mucho esto, ¿no? Soy muy sobreviviente y me inventé esa fórmula. Y la verdad es que es lo que se está haciendo ahora mismo. La gente va por el mundo, hace su foto, la sube probablemente con una intención muy distinta a la mía, pero es lo que se está haciendo, ¿no? Esto me he encontrado bastantes veces. Fíjate que además ver el mundo por tus ojos, ¿no? Con una persona que tiene tanta experiencia también acompañando a personas, con ese nivel también de conciencia y con esa apertura, ¿no? A ver también un mundo lleno de posibilidades, ¿no? En ese equilibrio de polaridades creo que es interesantísimo, ¿no? Porque al final el mundo no es como nosotros creemos que es, sino lo vemos con nuestras propias gafas. Absolutamente. Eres autora de varios libros también. Uno de ellos se llama también El buen amor y el mal amor. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo lo distinguimos nosotros? ¿Nos damos buen amor? ¿Nos damos mal amor? Pues por lo general nos damos bastante mal amor. El título es equívoco porque el amor es el amor. El amor no es malo, pero bueno, era una manera de distinguir las relaciones afectivas que no son buenas y las relaciones afectivas que lo son. El 90% de nuestras relaciones afectivas no son buenas. No se nos ha enseñado el buen amor. O sea, cuando tú eres pequeña, tu madre pone precio a tu amor. Si apruebas, te compro la bicicleta. Y si te portas bien, vas a poder ver la película o vamos al cine el sábado. O sea, se pone precio al amor. Al amor no se le puede poner precio. Tú no puedes poner precio a un beso. Tú no puedes poner precio a una relación afectiva. Es lo que es. Entonces, empezando por ahí, y te podría seguir contando mil cosas más, nosotros hemos aprendido a ponerle un precio a nuestras relaciones. Por lo tanto, si yo pongo un precio y yo te doy a ti, tú me tienes que dar a mí. Y ahí ya no estamos en un amor libre, ¿no? El amor es como el agradecimiento. Te voy a explicar cómo yo cuento lo que es para mí el agradecimiento. El agradecimiento es un estado que se produce cuando te das cuenta que has recibido. Porque tú puedes recibir y no darte cuenta que has recibido. Cuando te das cuenta que has recibido. Y en ese recibir tu cuerpo, tu ser, como una flor, emana un aroma que no puede remediar emanar ese aroma como hace la flor. Y ese aroma es gracias. No puedes remediarlo. Sientes el agradecimiento. Y cuando tú sientes el agradecimiento, es la certeza de que has recibido. Tú puedes decir gracias y no haber recibido. Puedes no decir gracias y no haber recibido. Pero si tú recibes, dentro de ti hay gracias. No puedes, no puedes, es como, ¿cómo puedes frenar el aroma de la primavera? No lo puedes frenar. Eso es el agradecimiento. Bueno, pues eso mismo es el amor. El amor no puede comprarse, no puede venderse, no puede intercambiarse. El amor es el amor. Es un estado. Es el estado del ser. Es el estado más evolucionado del ser. El amor es nuestra esencia. El amor es el motivo por el que estamos aquí. Eso es el camino del ser humano y de la evolución humana. El amor, la comprensión, la comprensión del amor. ¿Y cómo se nos olvida, Marilo? ¿Cómo se nos olvida y nos llenamos de miedos, de control, de inseguridad? Al final estamos para recordar eso, que somos amor y desde ese lugar sí. Es muy importante, yo siempre digo, hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo te definirías, por ejemplo, terapéuticamente hablando? No me gusta mucho decir que soy terapeuta ni nada de eso. Yo más bien acompaño, escucho, intercambio, hablo. Pero yo soy muy quelante emocional. ¿Sabes lo que es un quelante? Un quelante viene de la palabra kele, que es pinza de cangrejo, que significa que agarra. Un quelante es un entrecomillado medicamento que se pone en el cuerpo y que se pega a los metales pesados, a los tóxicos, y consigue que tú los expulses. Hay que tener mucho cuidado con los quelantes, porque a veces expulsas muchas más cosas que los tóxicos. Entonces hay que hacerlo muy bien. Pero yo digo muchas veces que yo soy un quelante emocional. O sea, yo intento sacar, que se me pegue el mal amor, la herida, el sufrimiento y sacarlo. Para que la persona se quede libre. Ir a ese núcleo. Para que la persona se quede libre. Tú tienes ese don para dejarles libres a todas esas personas que acompañas. Es un don de ir al núcleo y desde ahí neutralizar todo eso que bloquea esa energía vital. Tengo mucha facilidad para entender el origen del conflicto. Tengo muchísima facilidad. Porque mi facilidad no está en mi cabeza. Yo soy muy bruja. Soy muy intuitiva. Yo me huelo las cosas. Yo digo, esto va a ir por aquí. A veces veo a la persona y esta persona va a tener una cosa de este tipo. Es como que no es visual, no es físico, no es material. Por eso además sé que existe otra dimensión. Porque yo todo el rato toco esa otra dimensión. Y pillo, ¿no? Es como que puedo pillar donde está. Lo agarro con la pinza y le ayudo a la persona a sacarlo. Es muy importante que esto lo haga la propia persona. Yo no quiero el poder de nadie. No quiero, no quiero. Es que me niego totalmente. O sea, cada uno tiene que asumir su poder. Es muy importante. Tú piensa que lo que pasa en este mundo, en esta sociedad, todo tiene que ver con rollos de poder. Aquí la cosa tiene que ver con rollos de poder. Porque tenemos el poder tan sumamente mal comprendido. Tan sumamente mal comprendido. Está todo deturpado, todo terrible. En las relaciones, tú me estás hablando del amor. En las relaciones hay un juego de poder todo el tiempo. Y cuando empiezas en un juego de poder, en una relación de dos personas, chao. Ya no hay amor. Y ya no hay encuentro. Exactamente. Ya hay poder. Y entonces ya vamos mal. Entonces, es muy importante que la persona se haga cargo de sí misma. Se haga cargo de sí misma. El médico, por ejemplo. El médico es un gestor de tu salud. Pero la salud es tuya. La salud es tuya. Y los rollos del médico. Y los contactos del médico. Y los intereses del médico con las industrias farmacéuticas, por ejemplo. ¿Eso qué pasa? No es que le han dado homeoprazol para prevenir un dolor de estómago. Pero tú te has leído los efectos secundarios del homeoprazol. Los metales pesados del homeoprazol para prevenir. Entonces, yo cuando me dicen, tómese usted un homeoprazol, yo leo las cosas y digo, esto no me interesa. Esto no. ¿Por qué? Porque asumo mi responsabilidad sobre mi cuerpo. Y esto es fundamental. Y cuando hablo del médico, hablo del político. Hablo de la sociedad. Hablo del frutero de la esquina. Hablo de todo. Del profesor del colegio, de la universidad. Hablo de todo. Hablo de tu pareja. Tú no puedes entregar tu vida. ¿Es eso de que entregas tu vida a tu pareja? ¿Qué chorrada es esa? ¿Qué chorrada es esa? Ya somos seres completos, ¿no? Y tendemos a decir, raro, hemos crecido, que el otro me completa. Que si no estás, muero. Entonces, imagínate, ¿no? Cedemos el poder personal todo el tiempo. Yo siempre explico este ejemplo. En los cursos muchas veces le digo a la gente, digo, mira, eres una roca de estas del mar, que rodean la orilla del mar, llena de agujeros. Entonces, cuantos más agujeros tienes, llega la ola y entra entera hasta adentro. Entonces, a ti te va a entrar todo dependiendo de la cantidad de agujeros que tengas. Es muy importante que rellenes tus agujeros y que los rellenes contigo. Y se puede hacer. O sea, por adelantado, no está hablando aquí una persona que tiene todo superado. Ahora, que yo miro mis cosas, las miro. Y que no le doy mi poder a nadie, para nada. Para nada. Y menos en los momentos en los que nos encontramos ahora mismo en la sociedad actual. O sea, empiezo a pensar que estamos en un momento de involución. Me preocupa muchísimo. Estamos en un... O sea, yo entrego... No, no, usted, usted, ocúpese usted de mí. Usted dirija mi vida. Usted dirija mi salud. Usted dirija... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quería preguntarte, ¿no? Porque siendo visionaria y pionera ya de este conocimiento, ¿no? De este autoconocimiento hace ya tantos años, ¿cómo ves tú el mundo actual ahora? ¿Crees que seguimos sufriendo, seguimos anclados ahí, ¿no? En esos patrones, en esas... En todo eso que tenemos en el inconsciente, ¿no? Y que nos impide vivir libres. Mira, en la última meditación que he hecho, que es una meditación sobre la muerte, donde la persona hace un recorrido, se muere, se muere. Si haces esta meditación, te vas a morir y vas a ver tu muerte. Y luego sales de la muerte, por supuesto. Hay una frase que digo cuando escribí esta meditación que dice, que lo más peligroso que tiene la vida es vivir. Entonces, uno sabe todo. Si tú haces una reflexión sincera contigo, esa reflexión, esas reflexiones que se hacen cuando alguien muere, ¿no? Alguien que quieres mucho muere. Entras como en un estado de rendición. A mí la rendición me gusta mucho. Un estado de rendición como de, no tengo que hacer nada, no tengo que conquistar nada, no tengo que luchar. Esta persona ha muerto. Y ahora me queda contemplar la muerte, ¿no? Entonces, cuando tocas ese estado de rendición y te haces preguntas, siempre llega la verdad. Y todos sabemos cuánto estamos viviendo. En esa meditación también hay un momento que pregunto, del 1 al 100, un número. ¿Cuánto estás viviendo? Y te sale el número. Ahí, ¡pa! En ese momento te sale. Tú sabes, si estás en 80, te queda 20. Si estás en 50, te queda 50. Y si estás en 20, vas mal. Va muy mal. Entonces, hay que tener un ejercicio de sinceridad, de verdad, de buscar la verdad. Es que la gente no busca la verdad. Hemos aprendido a... Hay una palabra que me gusta mucho utilizar, que es que hemos aprendido a conformarnos con la vida. O sea, estamos conformados. No estamos vivos. No estamos vivos. Estamos anestesiados con la vida. No estamos vivos. Por eso nos atrae tanto la gente que la ves viva, que la ves intensa, que la ves... Por eso nos atrae tanto esa gente. Porque tú no estás vivo. Y tú quieres eso. Tú quieres eso. Entonces, para mí estamos en un momento muy complicado. Muy complicado. Creo de verdad que se han perdido libertades que se habían ganado. Desconozco a personas que antes trabajaban en pos de la libertad y que ahora no sé en pos de quién trabajan ni de qué. Y ya no sé dónde está la derecha, dónde está la izquierda, dónde está lo de arriba, dónde está lo de abajo. O sea, es un caos. Por eso te digo, no sé si estamos en un momento de involución. Yo sigo pa'lante. Yo sigo pa'lante. Pero sí me parece que es un momento como... O sea, como de crisis. Las crisis son buenas, ¿no? De la crisis sale la mariposa y sale, ¿no? Pero también toca que uno diga, vamos a ver, yo voy a seguir contemplando... ¿Estoy contemplando la vida o voy a empezar a vivir la vida? Y esta es una decisión. Samantha, estamos en el lugar exacto de las decisiones que hemos tomado. Yo estoy aquí porque he tomado la decisión de venir a charlar contigo en la radio. Y yo tomé esa decisión y hoy estoy aquí. Y si hubiera tomado otra, no estaría aquí. Fíjate la presencia, ¿no? Y la atención, ¿no? Que ahora estamos con todo ese ruido externo, el multitasking y todas esas cosas que al final son impactos que lo que nos hacen es desviarnos del camino, impedirnos vivir, ¿no? De una manera fluida, soltando todo eso. El tiempo, la incertidumbre, el control, la rigidez, el miedo, ¿no? Y al final nos preocupamos de tantas cosas que no llegan a suceder y al final nos olvidamos de vivir. Totalmente, nos olvidamos de vivir. Estamos distraídos. Se han preocupado de distraernos. Han puesto muchas distracciones. Y todos estamos distraídos. Entonces, ¿cómo es posible que la persona que quieres esté frente a ti y estés mirando el móvil? ¿Qué nos está pasando? Estamos todos locos. ¿Cómo es posible que quedes con unos amigos y esté la mesa de cinco personas, las cinco, mirando un móvil? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa con la presencia? ¿Qué pasa con mirar al otro? ¿Qué pasa con verlo? Porque tú puedes mirar y no ver nada. Tú puedes escuchar y no oír nada. ¿Qué pasa con estar? Nos falta estar, estar aquí. ¿Y qué te trae aquí? Aquí te trae el amor. Y aquí te trae, por ejemplo, respirar. Respirar te trae. Yo, en la agenda de crecimiento personal, que es un trabajo que hago con gente cada 15 días, yo soy bastante práctica en la vida. Entonces, yo doy como trucos. Entonces, uno de los trucos que ahora, por ejemplo, lo tengo reciente porque les he dado ahora cuatro clases sobre la respiración, les dije, mirad, para estar presente, para estar vivo, tienes que estar dándote cuenta que estás respirando. Lo primero que hacemos aquí es respirar y lo último que hacemos es exhalar. Y la primera respiración, qué importante es que la gente no lo sabe, ¿no? Por algo parirás con dolor. La mujer suelta un borbotón de hormonas, el bebé también sufre saliendo, eso hace que tenga una inhalación que llena por primera vez los alveolos pulmonares y eso es el cuadro, el cuadro de mandos del futuro sistema de defensas de la persona, ¿no? Estas cosas no las conocemos, pero está muy bien que todo el mundo las conozca. No las tiene que conocer tu médico, las tienes que conocer tú. Tú eres el que lo tiene que conocer. Entonces, por ejemplo, les dije, cada vez que abras la nevera, te lo digo a ti, Samantha, cada vez que abras la nevera a partir de ahora, toma esta decisión, tienes que tomar la decisión. Cada vez que abras la nevera a partir de ahora, vas a respirar. Paras, ah, voy a abrir la nevera. Respiras y abres la nevera. O sea, que sea un automático, como es un automático, lavarte los dientes. Sí, integrarlo como ese pequeño hábito al final que te va llevando a tomar consciencia de esa respiración. ¿Qué es para ti la autenticidad, Mariló? Pues la autenticidad es ser lo que eres. Todos sabemos cuando no estamos siendo nosotros. Todos lo sabemos. Todos. Entonces, la autenticidad es un asunto peligroso porque te comprometes con la vida y te comprometes con lo que eres. Yo, como digo muchas veces, yo no estoy aquí para caer bien a todo el mundo. Ni siquiera estoy para caer bien. Yo estoy para lo que estoy. Entonces, yo me tengo que seguir a mí. Eso es ser auténtica. Seguirme a mí. Pero para seguirme a mí tengo que saber quién soy yo. Y ahí propongo estudiar con entusiasmo. No lo que se hace en los colegios. Por eso creamos autoterapéutica. No lo que se hace en los colegios. Estudiar con entusiasmo. Estudiar sobre mí. Sobre mi salud. Sobre mis conocimientos. Sobre otras culturas. Sobre culturas espirituales. Eso es una cosa apasionante. Y eso es lo que te va a hacer encontrarte contigo y ser auténtico. Porque en realidad todos nos sentimos fatal. Porque sabemos que no estamos correspondiendo a nuestro ser. Lo auténtico es tu esencia. Es con lo que vienes. Y es con lo que te vas. No es lo que aquí desarrollas muchas veces. Pero es lo tuyo. Es tu alma. Lo auténtico es tu alma. Cuando tú ves a alguien auténtico, tú estás viendo su alma todo el rato. Es ser coherente con uno mismo. Es ser totalmente coherente. Coherente, sí. Qué importante. Muy importante. La coherencia. La coherencia con nuestra alma. Y con el mensaje que queremos dejar. Porque al final venimos con un don para traerlo al mundo y compartirlo. No para quedárnoslo para nosotros. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Pues mira, yo acabo de crear una plataforma que se llama Autoterapeutica. Con K de kilo. Que tiene como logotipo un paracaídas. Porque cuando uno se va a tirar del paracaídas la primera vez. Tiene que tirarse en compañía. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Porque te agarras ahí de la puerta y no te tirarías nunca del avión. Entonces es una manera. Lo que hemos querido hacer es crear una escuela para gente que despierta. Ese es nuestro eslogan. O sea, para gente que quiere despertar. Yo te voy a enseñar y luego tú te vas a tirar. Yo me voy a tirar contigo un par de veces pero luego te tiras tú. Como te digo, es que es fundamental. Es que yo no quiero tener el poder de nadie. No me interesa nada. No me interesa nada. O sea, no me interesa nada. Entonces, en autoterapeutica.com es una plataforma interesante que está empezando a tener formaciones. Donde buscamos gente muy íntegra, gente muy íntegra, muy coherente, gente muy sabia. Y luego me pueden contactar en un teléfono. Si quieres lo puedo dar. Claro, talo. De España, 645-796-767, que es el teléfono de la plataforma. En el correo electrónico marilopezgarrido.com Y bueno, pues las redes en Instagram, en todas estas cosas. Yo contesto a todo el mundo. Tardo más o menos, pero yo contesto a todo el mundo. Y además lo hago yo. Qué maravillas. La verdad que ha sido un placer. Yo creo que hoy nos vamos con una vibración alta, que es la de la gratitud, ¿no? La del agradecimiento, que creo que nos conecta a todos a algo mucho más mayor y a una visión más amplia de la vida. Y a comprometernos con nosotros mismos. Yo creo que ese mensaje del compromiso que tenemos nosotros cada día con lo que hacemos y con nuestra vida. No hay que cederlo a nadie si no es nuestro. Así que yo creo que eso es el mensaje que podemos llevarnos hoy. Agradecerte que hayas estado hoy aquí con nosotros. Y mucha suerte en este camino. Samantha, un placer. Eres un lujito de personas. Eres una... Iba a decir un bombón, pero no, porque el azúcar no es bueno. Eres una lechuga ecológica maravillosa. Eres comestible. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Samantha. Pues vamos con Hall of Fame. Nuestro Hall of Fame que lo dedicamos a una persona que ha pasado por darte a una chica que se llama Clara Blanes. Y que pasó, estudió el máster en coaching profesional y ahora pues se dedica a ello y está viviendo de ello. Y además, ella venía de una parte o por lo menos estudió para algo que a mí personalmente me sorprende. ¿Dónde viró su trayectoria? Pero bueno, ella nos contará esa decisión que tomó y por qué la tomó. Hola, Clara. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Patrick. Encantada de tenerte aquí. Bueno, Clara es coach personal y de equipos farmacéuticos. Ahí ya dejo lo de farmacéuticos un poco lo que he comentado al principio. ¿Qué hizo a Clara acercarse al desarrollo personal y querer formarse en coaching? Bueno, pues sinceramente vi una necesidad de, bueno, veía que las personas como que iban muy rápido a muchos sitios, pero que no sabían bien a dónde. Y bueno, al final yo estudié farmacia y sí que estuve como muy en contacto con, pues eso, veía muchas personas que tomaban ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Y de alguna forma dije, o sea, estamos yendo a un punto que esto, o sea, esto no está yendo bien, ¿no? O sea, algo hay que cambiar porque, o sea, estamos con las indicaciones que tenemos, ¿no? Estamos yendo a un punto que no me gusta ese punto al que estamos llegando, ¿no? Entonces yo inicié ahí mi propia búsqueda de decir también, oye, pues cómo puedo vivir, pues eso, más tranquila, más feliz, más plena, ¿no? Entonces inicié esa búsqueda, yo ya mientras estudiaba la carrera estaba en esa búsqueda, ¿no? De decir, pues tiene que haber algo, ¿no? Que evite de alguna forma o prevenga ese fin, ¿no? De estar todos, pues ansiosos, tomando ansiolíticos para dormir y, bueno, estirándonos de los pelos, ¿no? Entonces, bueno, pues fui investigando, investigando, investigando y al final sí que durante la carrera encontré recursos internos propios de decir, guau, estoy dando con cosas muy chulas y muy interesantes, ¿no? Entonces al terminar la carrera mis amigas, pues eso, dieron típico, pues el máster de industria farmacéutica, máster de tal Y, bueno, a mí ya se me veía el plumero de decir, o sea, yo tengo que compartir esto, ¿no? Que estoy aprendiendo, o sea, tengo que compartirlo y, bueno, de las opciones que tenía encima de la mesa Pues me aparecisteis vosotros, me apareció darte y vi que de manera muy aplicada podía compartir Podía darle forma a todo lo que yo tenía que compartir a través del coaching Y era muy aplicado, ¿no? Entonces, ese, ese, de alguna forma, ese ansia, ¿no? De compartir que yo tenía, de alguna forma se veía colmada, ¿no? Con las oportunidades o las salidas profesionales que te daba darte a través del coaching Entonces, bueno, pues os elegí y al terminar el máster, pues eso, me embarqué en, sabes que hacemos un proyecto final de máster La primera parte del máster, sí que decir que a mí me dio un golpetazo en la cara Yo pensaba que, bueno, pues que ya tenía como que mis temas ahí como solucionados Y la primera parte del máster me dio ahí fuerte Pasé un, o sea, el año siguiente, o sea, fue un año de digerir, ¿no? Todo eso Y luego la segunda parte del máster estaba orientada a, bueno, pues profesionalizar el coaching Y yo sí que es verdad que me tomé esa parte muy en serio Y de alguna forma era la razón por la que yo había entrado al máster, ¿no? Por dar salida a todo eso que yo llevaba adentro y que quería compartir Y, bueno, hasta día de hoy yo, o sea, he hecho muchísimos cambios en mi vida Cuando estudié el máster yo vivía en Alcoy, iba y venía a Madrid Lo hice en presencial y, bueno, estuve emprendiendo con el proyecto que tenía entre manos Que ya luego te contaré un poquito más Pero estuve emprendiendo desde Alcoy Y en año y medio, bueno, pues fui cogiendo confianza Fui teniendo experiencia con clientes Fui yendo a las empresas Que me vi con fuerza y dije, bueno, pues voy a dar el salto y me voy a ir a Madrid Y actualmente soy yo aquí en Madrid Estoy consolidando mi marca personal Y, bueno, no sé, luego te cuento un poco más sobre ella Que, bueno, que he ido dando pasos grandes Y al final, pues eso, en el máster sí que erais muy concisos con A quién te diriges, ¿no? A quién te quieres dirigir, cuál va a ser tu nicho, ¿no? Y yo sí que es verdad que me he tomado el tiempo de alguna forma para explorar Para tener todo tipo de clientes Para ir a todo tipo de empresas Y creo que estoy en un punto que lo que se nos pedía al finalizar el máster De decir, oye, ¿cuál es tu nicho? En ese momento yo decía, dejarme, voy a explorar, ¿no? Y ahora estoy en un punto que sí, que me siento preparada Para ir focalizándome en determinadas personas y en determinadas empresas Que un poco ya lo has ido desvelando Qué interesante, ¿no? Lo que comentas, porque es verdad que cuando llega al final del máster No el feedback, claro, es el agobio de Tengo que dar este proyecto, me quiero dedicar a esto Pero es verdad que hay veces que todas las herramientas Que has aprendido durante ese año Necesitas, como has dicho tú, digerirlas Y ahora como que te veo, como comentas, con la claridad Como el propósito ese del que tanto hablamos Como más claro todavía, ¿no? Hay dos ramas que tienes, ¿no? Que trabajas por un lado el coaching personal Y por otro lado el de equipos, ¿no? En el coaching personal, ¿qué es lo que trabajas? ¿O qué es lo que ofreces a esos clientes? Mira, venirme aquí a Madrid me ha dado claridad en los dos campos, ¿no? Y bueno, yo eso animo también al que esté escuchando esto Porque cuando das pasos hacia adelante Vas encontrando las respuestas, ¿no? Entonces yo he encontrado siempre respuestas caminando Siempre caminando Entonces, lo que me comentabas del coaching personal Al final yo me he dado cuenta que Lo que yo ofrezco en las sesiones, ¿no? Porque eso me da cuenta al observarlo, ¿no? Y decir, vale, ¿qué me hace diferente el resto, no? Al final es que, bueno Están orientadas A mostrar al humano Que hay detrás del personaje ¿No? Entonces esto parece como muy sencillo, ¿no? Pero para mostrar al humano Se necesita superar muchos miedos Se necesita ser valiente Se necesita ser honesto ¿Y dónde te lleva esto? Bueno, pues esto O sea, yo reto a las personas que Pues eso, trabajan conmigo A mis clientes A eso, a ser valientes y honestos Para vivir en coherencia con esto que vivir aquí, ¿no? Con ese corazoncito Y al final es la vía más efectiva Que yo he conocido hasta ahora Para liberarte de la ansiedad, ¿no? Que todo empezó por eso, ¿no? Todo empezó porque yo veía, pues eso Que nos estaba La sociedad, ¿no? De alguna forma Nos estaba llevando a un punto de ansiedad muy fuerte, ¿no? Y veía, pues eso Muchos ansiolíticos para dormir En personas muy jóvenes Y al final Esta pócima, ¿no? Esta pócima que yo ofrezco Es la vía más efectiva que conozco hasta el momento Para liberarte de esa ansiedad Claro Y luego tienes la otra parte, ¿no? Que es, o sea, me llama la atención Porque trabajas como las dos partes Es la parte más personal El tú a tú De uno a uno Y luego la parte de equipos Pero como he dicho De equipos farmacéuticos Porque, claro, como he dicho Tú te venías O sea, vienes de la parte de farmacia Terminaste la carrera Y, o sea, farmacéutica eres Y entonces, ¿qué diferencia hay Con un equipo de farmacéutico Que otro tipo de equipos? ¿Qué diferencia encuentras? Claro A ver, al final Lo que yo hago con los equipos Incluso, o sea, hablamos O sea, tú conoces bien Coaching de equipos Coaching ejecutivo, ¿no? Que al final es coaching en empresas ¿No? Entonces, lo que yo hago Es trasladar estas bondades Que yo comparto en el coaching personal O sea, las traslado A todo el sector farmacéutico ¿Y por qué? Bueno, primero ¿Por qué a empresa? A empresa porque al final Las empresas están formadas por personas No nos podemos olvidar de eso Y al final Una empresa sin personas no funciona ¿No? Entonces, el capital humano Es muy, muy importante Entonces, bueno Por eso también quiero expandirlo a empresas Y a empresas hay muchas Hay muchos compañeros míos Que ya lo están haciendo muy bien ahí fuera En todo tipo de empresas Y otra vez me hice la pregunta De a qué tipo de empresas Yo le puedo aportar más valor ¿No? Me llegó esa pregunta Y la respuesta fue Pues a las empresas Que mejor conozco Al sector que mejor conozco ¿No? Que al final es el sector farmacéutico Y bueno Además de ofrecerles Pues eso Todas las bondades Que el coaching puede ofrecer A un equipo ¿No? O incluso A una persona en concreto De en un rango A lo mejor un mando intermedio ¿No? Que tiene algunas Mayores responsabilidades Lo que les ofrezco Además del coaching Es vale Yo conozco vuestra gerga ¿No? Yo conozco Lo que Que hay entre manos ¿No? Conozco Cuáles son Vuestros problemas diarios O con qué os estáis manejando ¿No? ¿Cuáles son los retos? O sea De alguna forma Conozco más sobre ese sector Que sobre cualquier otro Entonces Yo sí que O sea Tengo experiencia en farmacia Sí que estuve trabajando En farmacia Y bueno Mi intención Es mantenerme muy pegadita A ese sector ¿Por qué? Porque al final A mí el mundo de la ciencia Me apasiona Y bueno Tengo referentes Muy chulos Que me inspiran mucho A seguir alimentándome Del mundo farmacéutico Por ejemplo O sea Los conocerás Sí Por ejemplo Referentes que compaginan O de alguna forma unen Desarrollo personal Con mundo de la ciencia Podría ser María Alonso Puts María Alonso Puts Utiliza Sí Toda la ciencia En pro A todo el desarrollo personal Luego María Rojas También es psiquiatra Y también hace Labor de divulgación Que los coaches Hacemos mucha divulgación ¿No? Y tanto María Alonso Que es médico Y María Rojas Que es psiquiatra Lo hacen así también ¿No? Incluso también Nazaret Castellanos Que también Junta las dos cosas Entonces eso me llama Mucho la atención ¿No? Entonces eso me anima A seguir formándome Dentro del mundo De la farmacia Y seguir haciendo Seguir poniendo esfuerzo En juntar Las dos partes Y crees que también Esa parte De que la parte científica De esas personas Que tenéis ese lado científico Digamos más racional Habléis de coaching Por ejemplo De desarrollo personal Que se ve siempre Como una parte más Mística ¿No? O sea se piensa Que es una parte más Del alma Que del cerebro ¿Crees que eso ayuda? Que vosotros hacéis la voz Y digáis Oye que es que esto Aunque hablemos De emociones Aunque hablemos De estados Anímicos De pensamientos Al final esto es ciencia también O sea ¿Crees que eso ayuda? Sí o sea yo creo Que ellos están haciendo Una labor fantástica Y a mí me inspira muchísimo Creo que están abriendo Un campo muy importante Y al final Que pues eso Pensamiento Emoción O sea todo eso Repercute en nuestra fisiología ¿No? Y al final Están habiendo estudios ¿No? Que la ciencia A veces en esto Va un poquito más atrasada Que lo que Nosotros vivimos En la realidad ¿No? Que sabemos que hay Muchos beneficios Y luego la ciencia Los corrobora ¿No? Entonces Creo que están haciendo Una labor fantástica A mí me inspira muchísimo Y a mí me gustaría Pues eso Poder Aportar Como ellos aportan En Acercar Todo el mundo Del desarrollo personal A la ciencia Y al revés La ciencia Al mundo del desarrollo personal Porque creo que son dos cosas Que bueno Que tienen O sea que pueden Que funcionan muy bien juntas Y Y que están relacionadas Y no se pueden separar Eres muy activa En redes sociales Compartes píldoras En tu cuenta De Instagram Cuéntanos ¿Qué tal lo aceptan? ¿Cuál es el feedback De la gente? ¿Les gustan esas píldoras Inspiracionales De reflexiones Que compartes? Pues mira Al final Para mí Yo me tomo Con las redes sociales Como un Como pruebas piloto ¿No? Entonces al final Bueno A mí me gusta Ser muy cercana Y Y bueno A mí De todo lo que voy haciendo ¿No? Pues en algunas cosas Recibo más feedback En otras menos ¿No? Entonces A mí eso es como Un termómetro Que me dice Por dónde ir Por dónde tal Que gusta más Que no Que O sea Sobre todo Mi labor ¿No? Es inspirar En las redes ¿No? Entonces Al final Bueno Pues para mí Es un termómetro Al final Y esto también te ayuda En Bueno Pues si quieres desarrollar Productos O otros servicios ¿No? Te ayuda también un poco A ver Qué acogida O qué aceptación tiene ¿No? Incluso Incluso a veces Algo que no se te pasa Por la cabeza Alguien te dice Oye pues Podrías hacer esto Podrías hacer lo otro ¿No? O sea que al final Para mí es un termómetro Y bueno Yo sigo explorando Me encanta hacerlo Creo que es una vía Muy buena Para Bueno Es como De alguna forma El darte a conocer ¿No? El 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 escaparate De alguna forma ¿No? Y creo que Cuanto más alineado Este es El escaparate ¿No? A lo que tú ofreces Bueno Pues creo que mejor Te va a ir Ya por último Me gustaría preguntarte Que si el propósito De Clara Está cada vez más cerca ¿Lo estás consiguiendo Tu propósito Tu meta O crees que tu meta Se va a ir transformando Con el paso de los tiempos? Yo es que O sea Por ejemplo Lo que te he compartido ahora Es la claridad Que tengo en este momento Pero es que estoy segura Que a medida que voy a ir dando pasos Voy a ir descubriendo nuevas cosas ¿No? Y el otro día Iba O sea Tengo ahí un post A punto de publicar Que Que es como saber Si estás en el camino ¿No? Y al final Para mí Saber si estás en el camino Es primero caminar ¿No? Y luego Mientras caminas Obtener respuestas ¿No? Obtener claridad Mientras caminas Mientras se generan Nuevas preguntas Sí, sí O sea Evolución total O sea Que te ves Aunque Has encontrado Como más claridad En tu propósito Está claro Que la evolución Que vas a tener Dentro de él Va a ser infinita ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales ¿Dónde? Cuéntanos Bueno pues Yo trabajo Sobre todo Dos redes sociales Trabajo En el Instagram Que es Arroba Clara Blanes Barra baja Coach Y luego trabajo Bastante también En Linkedin Para el tema De empresas Que es Clara Blanes Matáis Mi nombre Y luego Y luego voy a aprovechar Para decir Que este miércoles Bueno Hemos estado trabajando Ahí con un equipo Maravilloso Para todo el tema De la web Entonces este miércoles Por fin Bueno pues Va a salir Pues es una web Bien equipada Donde plasma Todo esto Que te he contado ¿No? Y bueno Sale este miércoles Y la web Será www.clarablanes.es Fenomenal Pues mira Ahí van a poder ver tus servicios Van a poder conocerte mucho mejor Y oye A quien haya escuchado Y le haya resonado Y diga Oye Yo quiero trabajar Quiero tener alguna sesión con Clara Pues ahí podrán contactarte Pues nada Clara Muchas gracias Por contarnos Cómo es tu vida ahora Como coach Cómo estás modificando Caminando ¿No? Ese camino que dices tú Para llegar a lo que tienes en mente Y te deseamos lo mejor Como siempre Muchas gracias Pati Nada a ti Hasta siempre Clara ¿Qué tal? Continuamos aquí en el programa Vamos a Universidad de Coaching Ya sabéis Este espacio Donde aprendemos Un montón De cuestiones Sobre desarrollo personal O relacionadas Con el desarrollo personal Hoy vamos a hablar De un tema Que igual Decís esto ¿Por qué vamos a hablar de esto? Que es Vamos a hablar de decoración Así os lo dejo Como en general Pero no vamos a hablar De decoración De cómo colgar los cuadros De la pared O cómo te quedan mejor Las cortinas de casa ¿No? Vamos a profundizar más Y como estamos en Universidad de Coaching Vamos a hablar de esta decoración Relacionada con el coaching Y para ello tenemos a Elena Campos ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien Buenos días Voy a presentarte oficialmente A la audiencia Voy a contar un poquito Sobre ti Pues mira Elena Era economista ¿No? Y tras un proceso De desarrollo personal En el que dejó su trabajo En departamentos financieros Decidió formarse En decoración e interiorismo Y especializarse En homesteading Así como en estilismo Y decoración House coaching Fotografía Y como agente inmobiliario Además también Se formó en coaching de vida En PNL Y meditación Y todo esto Ha dado lugar A su proyecto actual Que es el estudio Elena Campos Donde entre otras cosas Trabaja Dos de las partes De las que queremos Hablar hoy en este programa Que es el homie coaching Y la decoración emocional consciente Ahora sí Ya te he hecho la presentación Y bueno Ahora ha dicho la gente Ostras ¿Esto qué es? ¿Qué es esto del homie coaching Que te decía a ti Al principio de la entrevista Que a mí me sonaba Era un nombre Como muy bonito Homie coaching ¿Qué es esto del homie coaching Elena? Bueno pues es mi propio método Que he creado Para llevar un poquito a tierra Por así llamarlo A lo que es la decoración emocional consciente Que yo llamo Es una forma un poquito peculiar Y especial de entender la decoración Porque aplico técnicas de coaching de vida A las personas Y también a los espacios Con lo cual Bueno pues es una forma interesante De hacer que los espacios sean únicos Personales Y que realmente reflejen la esencia de las personas Y como es importante Que un espacio esté acorde Con cómo somos O cómo nos sentimos Para que realmente estemos a gusto En lo que nos solemos llamar Nuestra casa Nuestro hogar Efectivamente Pues has dado justo en la clave Yo considero que el autoconocimiento Es la base de todo en la vida Absolutamente Y en la decoración Pues no podía ser menos Considero que cuando uno se conoce a sí mismo Trabaja a nivel personal Consigo mismo Hace cambios muy importantes Y al final Todos esos cambios Los vas llevando A todas las áreas de tu vida Y la decoración Pues también es un cambio muy importante Que a mucha gente se le olvida Pero cuando tú no eres la misma persona ya En tu casa Tampoco lo vives de la misma manera Y también quieres que esa esencia que tú tienes Se refleje también en tu hogar ¿No? Hace unas semanas estuvimos hablando aquí de Feng Shui ¿Tiene algo que ver con el Feng Shui? ¿O no tiene nada que ver? ¿Es otra cosa distinta? No, realmente no tiene nada que ver Sí es cierto que conozco el Feng Shui No soy experta en ello Pero hay ciertos conocimientos que tengo Que puedo aplicar en pequeños tips Pero realmente no soy experta en Feng Shui Y este proceso no tiene nada que ver Al final y al cabo Aquí lo que hacemos es partir del autoconocimiento De la persona Y llevar esa esencia al hogar Y lo podemos llevar Bueno, pues a través de herramientas de coaching de vida Y también, sobre todo Pues de acompañar O sea, a mí lo que realmente me gusta Es decir que yo me dedico a acompañar a personas En sus procesos de cambio En general En general Y bueno, es curioso porque la mayor parte de ellos Vienen primero el cambio en la casa Y después Eso les lleva a hacer un cambio posterior En su vida Pero también pasa al revés Hay personas que llegan a mí Queriendo que les acompañe a nivel personal Y después hacen un cambio en la casa Es realmente interesante Porque al fin y al cabo Todo está unido Para mí No hay separación En el proceso Y se puede hacer un proceso De home coaching En una estancia solo Tiene que ser Si haces cambios Lo tienes que hacer a toda la casa O cómo es este proceso Se puede hacer a una sola estancia Puede ser un punto de partida Pero la generalidad Es que al final Te lo acabas llevando a todas partes Porque al final Te das cuenta Que no solamente una estancia De tu casa Debe reflejarte Sino toda ella Puedes empezar con una Y al final Pues tú solo Vas a ir aprendiendo Realmente Cómo ir aplicándolo Y te lo vas a ir llevando A otras zonas Y cuando compartes A ver Esto es una duda Ya digo Esto a lo mejor Lo tiene más gente De la audiencia Cuando compartes casa Con más gente O sea digamos Que vives con tu familia Claro Si tú haces ese proceso De autoconocimiento Que se traslada también A la decoración ¿Hay cambios En la convivencia familiar En general también? Sí Normalmente sí Normalmente sí Porque si tú cambias Todo cambia Eso es una frase Bueno Que estamos muy acostumbrados A escuchar En el desarrollo personal Y aquí pasa un poco igual Realmente Si tú cambias A tu alrededor Algo se toca Siempre Y aparte Bueno A mí personalmente Cuando es un proyecto En el que hay una familia Hay varias personas Me gusta que todos participen Claro Porque así Realmente No es la esencia De una persona Sino de toda la familia ¿No? Y es muy curioso Porque la verdad Es que tengo momentos Que recuerdo muy bonitos ¿No? Con familias En las que se ha hecho el proceso Y como los niños También se involucran En ello ¿No? Niños que a lo mejor Pues no sé Que tienen cuatro años O que tienen ocho Pero también pueden participar Por supuesto Porque ellos ya saben Cuáles son los colores Que les gustan Saben qué cositas Les apetece hacer Cuáles no Y todo eso Se puede llevar A los espacios ¿No? Y además Se involucran Quieren jugar contigo Quieren hacer las cosas Quieren participar en ello ¿No? Yo recuerdo un momento Muy chulo En el que Bueno Pues un niño En uno de los proyectos Me decía Pues yo quiero Que haya color negro En mi habitación ¿No? Que es un color Que es poco habitual En un niño Pero era Era el color suyo Preferido ¿No? Y bueno Pues es curioso Porque eso va reflejando Un poco su personalidad ¿No? Y bueno Pues le dimos Ese toque negro En su habitación Y recuerdo Y recuerdo que hasta él Participó conmigo Me ayudó a poner el vinilo En su habitación Son momentos bonitos Si, si, si No, y lo que comentas tú O sea, si al final Va a convivencia Va a ser de toda la familia Ese proceso Acabará haciendo Una transformación de todo Y unirá También les unirá más Cuando hablas De decoración emocional Consciente ¿Cómo lo describirías Exactamente? ¿Es Pues a mí este color Me hace vibrar más Y elijo este color No tiene nada que ver con eso Pues tiene más que ver Con el proceso De desarrollo personal Que tú tienes Yo me adapto A todas las situaciones De cada uno Hay personas que son Bueno, pues Han trabajado mucho más ya A nivel personal Con ellas mismas Tienen mayor conciencia Y por tanto Pues bueno Ya han trabajado Quizás algunas Herramientas de coaching Y saben un poco ya más Por dónde moverse Cuando les preguntas Quién eres Pues ya no te dicen Pues soy economista Y me dedico a tal ¿No? Dicen pues mira Soy una persona Que me considero Pues empática Que tal Y van un poco más dentro ¿No? Entonces La decoración emocional Consciente Significa Adaptarte a cada uno Y tratar de llegar A lo que es La esencia de la persona A conocerles de verdad Para transmitir sus valores Sus objetivos Las metas que tienen En su vida ¿No? De alguna manera Pueden llegar a reflejarse En el hogar Y todos ya sabemos Que cuando vemos Lo que queremos Es más fácil Alcanzarlo ¿No? Sí Entonces al final La decoración también Nos puede ayudar a eso ¿No? Si yo pongo un vision board Por ejemplo En la habitación Y tengo clarísimo Los objetivos que tengo Y los estoy viendo Todo el día Pues los acerco a mí ¿No? Y ese vision board Pues es un ejemplo Pero hay muchas otras cosas ¿No? Es muy bonito ver Cómo las personas Se empiezan a involucrar En ese proceso Y empiezan a transmitir Cuáles son sus valores Y estás viendo Cuáles son sus valores Y los estás reflejando ¿No? Es interpretar un valor Y llevártelo a la decoración Es precioso Sí porque luego Lógicamente Podrás decir eso De hogar dulce hogar ¿No? Porque te sentirás Totalmente a gusto En ese entorno Y si tienes cambios En tu vida ¿Aconsejas hacer Una reorganización decorativa De una casa? Si tienes unos cambios Importantes en tu vida Imagínate Cambio de trabajo Un divorcio Cambios potentes ¿Aconsejas que para Reorganizarse O estar en sintonía contigo Hagas algún cambio En el hogar? Pues sí Efectivamente De hecho Esa es una especie De entre comillas Premisa Que me gusta comentar Siempre cuando la gente Viene a mí Homey coaching Es un proceso Que parte del autoconocimiento Pero de un proceso De cambio Que estés viviendo Y efectivamente Esos son los cambios En los que el cuerpo Te pide algo más Y cuando te pide algo más Lo llevas Pues eso A lo mejor A tu trabajo A tu vida Pero tu casa Debe de reflejar También ese cambio Si tú te has separado Y hay una persona Que sale del hogar Hay un espacio Vacío Entre comillas Que queda ahí Y que bueno Pues ahora Puedes encontrarle Un nuevo Un nuevo uso O una nueva forma De verlo Entonces ahí Es importantísimo Entrar también Y realmente Bueno Trabajarlo También Y eso es parte Del homey coaching Es exactamente eso Ver qué necesidad Tiene la persona Que viene a ti Buscando que le acompañes Para poder reflejarlo En la casa ¿Y el orden ¿Y el orden o desorden Influye también? ¿O en tu parte Es más decoración Y no tiene nada Que ver en este aspecto? Influye muchísimo El orden siempre Influye en la decoración Y también influye En la persona Para mí el orden En un hogar Es orden mental Realmente Influye muchísimo También Y también Se utilizan Técnicas Y bueno Depende De tips Y muchas cuestiones Que van enfocadas A ese orden Porque Como te digo Cuando todo lo ves En su lugar Y consigues Que cada objeto Tenga su espacio Tú también Encuentras tu espacio Y tú también Consigues Ese orden En tu vida Que realmente Todos demandamos ¿No? Más consciente O más inconscientemente Todos queremos Orden en nuestra vida ¿Tienes a corto plazo O a medio largo plazo Algún proyecto nuevo Algún taller O algo que quieras Comentar a la audiencia O que quieras decir ¿No? Bueno Pues está en el horno Está en el horno Se está gestando Y aún no puedo Decirlo Con exactitud Pero si me seguís Por allí Por redes Pues lo vais a ir Pudiendo ver Porque sí Hay bastantes cambios En el proyecto Cositas nuevas Que quiero hacer Y sí Va a haber algún taller Y alguna masterclass Y también habrá directos Que retomo esa parte Que había olvidado un poquito Y ahora pues quiero volver A mostrar un poquito más Este proyecto Y también personas Que están realmente Bueno pues Cercanas a ese proyecto ¿No? Personas no cercanas En cuanto a Que estén conmigo trabajando Que puede ser que sí O puede ser que no Sino que realmente Se relacionen Con este proceso De decoración Y de crecimiento personal ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la red social Donde más te pueden encontrar? Pues sobre todo Me vais a poder encontrar En Estudio Elena Campos Tal cual Estoy ahí en LinkedIn Sobre todo en Instagram Y bueno pues en mi web También me podéis seguir También tenéis acceso ahí A un ebook gratuito Que os puede mostrar también Un poquito de información Al respecto Y está pues en la misma dirección Elena Campos Estudio Elena Campos Punto com Perfecto Pues nada Elena Muchísimas gracias Por habernos contado Esta parte del Homey Coaching Que a mí me parece maravilloso Y nada Te deseamos lo mejor Y que la gente esté atenta A ver esas novedades Que nos traes Perfecto Muy bien Pues muchísimas gracias A vosotros Por esta oportunidad De hablar con vosotros Y mostrar Esta parte de mí Hasta siempre Elena Gracias Buenos días D'Artistas ¿Cómo estamos por aquí? Esperamos que muy bien Muy bien Bueno hoy tenemos una invitada Súper especial Renata Bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la invitación Muy feliz De estar aquí contigo hoy Un placer Igualmente Igualmente Además viene Fresquita de su presentación Del libro Aquí en Madrid ¿Qué tal ha ido? Ha sido fenomenal Han venido muchísima gente Y me he sentido muy amada Muy arropada Y feliz Sí señor Sí señor Porque te lo mereces Gracias Bueno vamos a hablar un poquito Que tenemos por aquí Además el libro Para enseñarlo a pantalla A nuestros amigos De YouTube Para los que nos estéis Escuchando en la radio O en Spotify Estamos hablando de No es por tu fuerza El poder que habita en ti De Renata Soares Renata es graduada En periodismo Máster en periodismo Por CEU San Pablo Y también es empresaria Es especialista en ayudar A mujeres A recobrar su autoestima Y fundadora del proyecto Fundación Mujeres Diseñadas Con Propósito Casi nada Qué potente Y ahora es escritora Te invita a leer Su caminar Por su proceso de recuperación Por el poder Que también habita en ti Es esposa E hija De Dios Bueno Renata Nos encantaría Conocer tu historia Enseñamos por aquí También el libro Para los compis De YouTube Que por cierto Es precioso Un rosa Bueno Espectacular Así que cuéntanos un poquito De dónde nace la inspiración Cuál es tu historia Y cuál fue también Tu punto de inflexión A la hora de escribir este libro Bueno Este libro nace A partir de un momento Que empecé un proceso De sanación en mi vida Volviendo anteriormente Yo fui víctima Durante más de 10 años De abuso sexual infantil Y durante muchos años De mi vida Viví con miedo Con dolor Con amenazas Porque cuando me pasó Esta situación De los 5 Más o menos A los 15 O 16 años Bueno Esta persona Me amenazaba Y entonces crecí Con este Con este miedo Porque me decía Que si yo contara A mi madre Lo que pasaba Pues que nos haría daño Y yo Por proteger a mi madre Pues guardé este secreto Y bueno Desde 6 para 17 años Pues fui de casa Y ahí creía Que había dejado todo Los abusos El dolor Pero llevaba dentro Y eso me hizo mucho daño Durante muchos años De mi vida Estuve huyendo siempre Porque creía que huyendo El dolor se quedaría atrás Pero siempre estaba dentro de mí Y bueno Cuando llegué A los 35 años Fue cuando Cuando toqué más fondo Que bueno Era influencer En aquella época Estaba en la Paris Fashion Week Como influencer Así En medio de lo De lo más top De los top Y ahí fue cuando Tuve ese punto De tocar fondo Y verme En un lujoso hotel de Paris Delante del espejo Después de terminar La Fashion Week Y mirarme al espejo Y no saber quién era Wow Decir ¿Quién soy? Había perdido mi esencia Mi identidad Y ya No sabía quién era Entonces a partir de aquel punto Fue cuando Empezó el proceso ¿No? El proceso de De resgatar Todo lo que había perdido Por el camino Y por los abusos Que sufrí De hecho El comienzo de tu libro Hablas mucho Del despertar De la esencia ¿No? ¿Qué significa La esencia para ti? Yo creo que Todos tenemos Una esencia ¿No? Una esencia De cuando nacimos Y cada una Tiene la suya ¿No? Pero cuando Vamos pasando Por diferentes etapas De nuestra vida Que nos va provocando Dolor Miedo Vamos perdiendo Esta esencia ¿No? Que nos hace únicos Y yo creo que Y durante muchos años No nos damos cuenta ¿No? De que esta esencia Es lo importante Es lo que nos hace únicos Como personas Entonces yo creo Que es necesario Resgatar esta esencia Esta esencia De niño ¿No? Que tenemos dentro De nosotros Que nos hace únicos Me encanta Me encanta la palabra Que utilizas Que es rescatar Rescatar la esencia Porque al final Es algo que siempre ha estado ¿No? Siempre ha estado Con nosotros Tú ayudas actualmente A diferentes mujeres A recuperar O a rescatar ¿No? Esa autoestima ¿De qué manera Se puede ayudar Sobre todo en este caso ¿No? A las mujeres A recuperar esa esencia Que poquito a poco Pues por el ámbito social En el que nos movemos ¿No? Por la rutina El día a día Y la mochila De experiencias Que llevamos ¿Cuáles son Tus consejos Tus tips principales Para dar los primeros pasos A la hora de recuperar Esa autoestima Sí Primero Yo lo conto en el libro Todos los pasos ¿No? Pero primero Debemos aceptar Que nos ha pasado algo Porque mientras yo no aceptaba Que yo fui víctima De abuso sexual infantil Yo no busqué ayuda Entonces el primero paso Es aceptar Y el segundo paso Es buscar ayuda Buscar ayuda Sea donde sea ¿No? Yo tengo hoy Un proyecto Fundación de Ayuda a las Mujeres Que es un grupo de apoyo Donde las mujeres Pues tenemos mujeres Que han sufrido de todo ¿No? Entonces allí Siempre llega alguien Y se conecta Con otra mujer Y allí es un lugar Donde se puede hablar Y se puede abrir eso ¿No? Y también el Después que tú Aceptas El aceptar No es resignarse Pero mira Me ha pasado eso ¿Qué tengo que hacer? Buscar ayuda ¿No? Entonces el otro paso Es a descubrir la identidad Porque cuando no sabemos Nuestra identidad Yo creía que era Lo que me había pasado Yo creía que eran Mis abusos Entonces yo vivía De acuerdo Con eso Pero al momento Que yo descubrí Que yo no era eso Que eso es lo que me había pasado Entonces yo descubrí Que era única Y que cada uno De nosotros Somos únicos ¿No? Y eso Es lo que nos dicen Yo siempre llego De la olla digital ¿No? Yo digo Tu olla digital Es como tú No hay otro Es única Entonces cómo No te vas a querer No te vas a amar Si eres única En el mundo No hay otro como tú Entonces Va por ahí ¿Sabes? Va la aceptación El buscar ayuda Descubrir la identidad Luego viene El valorarse El amarse El amor propio Y por ahí Vamos con las mujeres Hasta un proceso De sanar Todo lo que tenga que sanar Está muy de moda La palabra amor propio Sobre todo en redes sociales ¿No? Es como bueno Pues algo que sobre todo Estos años Digamos que ha tenido Más difusión ¿Cómo entiendes tú? ¿Cómo entiendes Renata? El concepto de amor propio Mira Yo siempre digo Que hay La base del amor propio Es un versículo Que yo tengo muy presente Ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿No? Wow Pero si tú No te amas a ti No puedes amar a tu prójimo Si tú no te amas No puedes amar a tu pareja A tus hijos A tus padres A tu entorno Entonces todo empieza Por uno mismo Si yo me amo Amo a todos los demás Entonces para mí Eso es amor propio Amarme para poder amar A los demás ¿Cómo ha sido el proceso De escribir tu historia En un libro Recoger todo Y ponerlo a disposición De las personas Que lo necesitan Porque imagino Que no habrá sido Algo que se ha creado De un día para otro Y que también De alguna manera Te ha hecho a ti recapitular ¿No? Toda esta historia Este proceso de tu vida ¿Cómo lo has vivido? Mira Yo digo Que este libro Dentro de las primeras páginas Hay muchas lágrimas Porque yo escribía Y se me caían lágrimas Y lágrimas Y lágrimas Pero mientras fue avanzando El libro Estas lágrimas Fueron disminuyendo ¿Sabes? Y luego se convirtieron En lágrimas De propósito Wow Sí Pero Este libro Yo digo Que la primera persona Que ha sanado Las heridas Fui yo Entonces Fue una Sanación para mí Escribir este libro Mucha gente me pregunta Pero ¿Cómo has tenido El coraje De contar tantas cosas De tu vida? Yo digo Bueno Es por un propósito Si no es por un propósito Y la gente me pregunta ¿Y yo tengo que contar El que escribió el mío? Digo Si tú tienes Un propósito Sí Si no No El mío es por un propósito Por eso lo Lo escribí Hablando del propósito Y de expresar Nuestras emociones Nuestra parte más vulnerable Al mundo También para que otros Puedan sentirse Identificados Bueno Me he resonado muchísimo Con lo que acabas de decir Porque yo siempre digo Que comunicar es sanar Es decir Sanamos también A través de la comunicación Porque al final Lo estás sacando De dentro Lo estás aceptando Lo procesas Lo integras Y lo pones también A disposición ¿Crees que es importante Salir a la luz? Mira Yo creo que hay Casos y casos ¿No? Porque Hay personas Que no tienen un propósito Sacar Bueno Depende El sacar a la luz Puede ser Buscar ayuda ¿No? Eso sí Yo tengo que hablar A alguien Que sea el psicólogo Lo que me ha pasado Porque si solo me quedo Para mí Eso no se sana Porque El sanar Es hablar Yo cuando empecé A hablar Por primera vez Hablé Hay un taller De mujeres Diseñadas con propósito Delante de 30 mujeres Fue muy difícil Porque estaba La herida Muy abierta Dentro Lloré Y me costó ¿No? Y hoy Mira Después de Muchos años Pues ya no me duele Aquí estamos Entonces Es importante El hablar Aunque sea Para un psicólogo Para una persona Que te pueda ayudar Bueno Es muy importante Lo que está comentando Renata Porque al final Es tanto Si lo expresas En tu caso Por ejemplo ¿No? En redes sociales El propósito Está en llevar También esta historia A otras personas Para que ellos puedan Al final Pues renacer ¿No? Como el ave fénix Y decir Oye Que no No estáis solos ¿No? No estáis solas Pero que también está La otra parte Que no hace falta salir A la luz ¿No? A nivel mediático Sino que tú mismo O tú misma Salgas a la luz Para ti ¿No? Que es lo importante Claro Eso sí Hay un capítulo En el libro Que se llama Esclava de las emociones ¿Qué significa ser esclavo De las emociones Renata? Porque muchos años De mi vida Yo fui esclava De lo que me había pasado Esclava de mis miedos Dolores Mentiras Entonces Era Yo siempre digo Que vivía Tenía una jaula ¿No? Y vivía dentro De esta jaula Por miedo ¿No? A salir de ahí Y eso era El esclavo De las emociones Yo era esclava De mis emociones Que tenía dentro Hoy soy libre Ya he abierto La jaula Y ya soy libre De estas emociones ¿Qué síntomas Crees que puede tener Una persona Que actualmente Sea esclavo O esclava De las emociones? Mira Vergüenza Miedo Dolor Todos esos sentimientos Sí ¿Cómo conseguiste Tú dejar De ser esclava De esos sentimientos? ¿O por dónde empezaste? Para aquellas personas Que nos estén escuchando Y digan Yo soy esclava Yo también ¿No? En este momento Lo siento ¿No? De esta manera ¿Qué pasitos Puedo empezar a dar? Para por lo menos Hacerme consciente De que efectivamente Esto me está sucediendo A mí Yo En Mujeres Tienadas Con Propuesta Tramos mucho El tema De las heridas En la crianza ¿No? Que de ahí Empieza todo Lo emocional Nuestro ¿No? Entonces yo siempre digo Tú tienes que ver Las heridas Que tiene Que tuviste En tu crianza Porque La mayoría De los problemas Es por Paternidades Heridas ¿No? Entonces yo siempre digo Vamos a empezar por ahí ¿Qué ha pasado En tu infancia? ¿Cómo está Tu niña interior? Y siempre por ahí Empezamos a trabajar Porque Cuando alguien Me cuenta Un problema Que estoy en depresión Que me pasa algo Yo digo Venga Volvemos a tu infancia A toda la adolescencia ¿Qué ha pasado ahí? Sufriste bullying Sufriste abuso Maltrato Cualquier cosa de estas Recuperas al final Las raíces ¿No? Hay que observar La raíz Sí, claro De ahí Para sanar Por completo ¿No? Porque yo digo Que cuando Nuestra niña interior Está bien Vamos dadas De las manos Las dos ¿No? Las dos estamos bien La niña y la mujer ¿Qué significa Mujeres diseñadas Con propósito? Que nos ha llamado Muchísimo la atención El nombre ¿No? Por la fuerza Que tiene Porque todas Yo digo Que todas las personas Fuimos diseñadas Con propósito Entonces cada mujer Tiene su propósito Y Y por más que quiera Si yo quiero robar Tu propósito Yo no puedo Porque es tuyo ¿Sabes? Y si tú no lo vives Lo perderá Pero nadie puede sacar Lo que es tuyo Tu propósito Fuiste diseñada Con eso Dice mira Este propósito Es tuyo Si tú lo vives O no Ahí se queda Pero es tuyo Entonces Habría que reformular La pregunta Y preguntarte ¿Qué significa El propósito Para ti? Y si es lo mismo Propósito Que misión Yo creo que Tiene una pequeña Diferencia El propósito Para mí Es lo que Estoy viviendo Hoy Yo cuando Empecé Mi proceso De De sanación Por el camino Digo Para qué ¿No? Dejé de De preguntar ¿Por qué Me pasó eso? Sino el ¿Para qué Me pasó eso? Y entonces Ahí descubrí Que yo digo Si yo he sanado Todas esas cosas Yo puedo ayudar A muchas mujeres A sanar también Sus heridas ¿No? Lo que le pasó Su falta De amor propio Autoestima Abuso O maltrato Y entonces Ahí empezó Ese propósito De vida ¿No? Que todos Tenemos propósito Y misión Pues yo creo Que no sé Misión es algo Mira tengo La misión De ir allí A hacer tal cosa ¿No? Más puntual ¿No? Sí Sí Pero yo creo Que el propósito Es eso Que te Que te da sentido A la vida El propósito Te da sentido A la vida Porque Yo hoy en día No siento que trabajo Yo Puedo atender No sé Diez mujeres Al día Pero me encanta Porque es que Es mi propósito Me da paz Me da amor Me da alegría Y eso es Con el propósito de vida Tenemos esta alegría De hacer lo que hacemos Se habla mucho también Del concepto Del empoderamiento ¿No? En este caso Hay que empoderarse también Pues para cumplir Nuestro propósito ¿Qué opinas tú Sobre el concepto Del empoderamiento Y crees que significa Lo mismo Que el amor propio? No Es diferente Es diferente El empoderar Es empoderar Para Empoderar Para Certa Certa situación ¿No? Yo creo Que más que Importante El empoderamiento Es el Cuando tú Descubres tu propósito Pues tú A perfectuar ¿No? Es trabajar en ello ¿No? Por ejemplo Yo cuando descubrí Que mi propósito Era ayudar a las mujeres Entonces yo Tengo que aprender Muchas cosas Yo ya tengo que aprender De amor propio De autoestima De heridas De ni interior Entonces me fui Formando ¿No? En estas áreas Para ayudar Entonces yo creo Que más que El empoderamiento La formación Y lo que quieres ¿No? Aunque yo tengo Autoridad Por lo que viví Pero También tengo Que buscar Formación ¿Qué ha sido Lo más Difícil De tu proceso A la hora De salir A la luz Por ejemplo Con el libro ¿Y qué ha sido Lo más gratificante Que te ha dado El camino? El más difícil ¿No? Me preguntaste Sí Uy El más difícil ¿Cuál fue? Yo creo Que el contar A mi mamá ¿No? El secreto Eso fue lo más difícil Porque mi mamá No sabía nada De lo que me había pasado Eso para mí Fue así Más difícil Y lo más gratificante Es poder ayudar A miles de mujeres Y recibir cada día Centros y miles De mensajes De gracias Tu libro Me ha ayudado Me ha transformado Me ha Hizo Buscar ayuda Y así Eso es la La gratitud Qué maravilla Bueno pues una historia De superación Tenemos aquí además Con mucho amor Y con mucho cariño ¿Dónde podemos encontrarte Renata? Pues en las redes sociales Estoy como Renata Soares Yo siempre digo Oh yes al final No Soares Soares Oficial con dos F Estoy en todas las redes Instagram Facebook O lo que sea ¿Tenemos web también? No Estamos en ello Estamos en ello Trabajando Está en proceso Bueno yo sigo a Renata Por redes Y os recomiendo a todos También que le echéis un ojillo Porque sube cosas Súper interesantes Y además tiene una energía Ella que hoy la tenemos Aquí en presencial Súper amorosa De luz Así que os lo Recomendamos A todos los artistas Que nos estáis Escuchando desde aquí Y bueno solo nos queda Agradecerte Tu presencia hoy En el programa Y esperamos tenerte Muy prontito Que además Tenéis ya muy pronto Muy pronto El 4 y el 5 de marzo Tengo entendido Un evento Que va a ser aquí En Madrid Cuéntanos un poquito Sí, sí Tenemos aquí El 4 y el 5 de marzo Un súper congreso De desarrollo personal Y estáis todos invitados Así que Va a ser súper Muchos emprendedores Empresarios Y soñadores juntos En un súper evento De desarrollo personal Así que todos estáis invitados Y muchas gracias Por el espacio Y por la entrevista Gracias a ti Pues allí nos vemos El 4 de marzo A los que nos estáis escuchando Muchas gracias Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao Disfruta de la radio Del medio de comunicación Más creíble Radio Libertad Madrid 107.0